tu carburador está así de sucio y quieres que quede así de limpio pues bueno te voy a compartir el consejo o el secreto para que quede súper lustroso súper bonito y es utilizando líquido para limpiar inyectores por boya pues bueno aquí lo que hago yo pues es desarmo el carburador aquí en este recipiente y posteriormente vierto lo que es el contenido de esta latita puede ser la mitad puede ser lo que tú gustes lo que se te considere suficiente para pues proceder a limpiar todas las piezas del carburador y pues van a quedar bastante limpias entonces déjenme hacer esta limpieza para que ustedes sean testigos de que pues esto la verdad a mí me funciona bastante vamos para comentarles este cepillito de plástico ahí se alcanza a ver para que no vayan a pensar que estoy utilizando un cepillo de metal que estoy utilizando un cepillo de metal miren nada más por ejemplo aquí la gran diferencia Estaba bastante negro como acá Esta pieza de lo que es el ahogador Y miren como quedó ya la diferencia Ahorita por ejemplo Voy a tratar de llegar A la otra parte Ahí está, miren como ya la otra parte Ya también quedó bien doradita Entonces, pues bueno Aquí lo que es el Digamos secreto Miren la parte de aquí De la garganta del carburador Está bien negrita Entonces mientras la limpio Les comento que Pues aquí el secreto De lo que es el uso Del limpiador de inyectores por boya Pues es básicamente porque Pues contiene Algunos químicos que Pues digamos Eliminan los barnices Los residuos que dejan Las La gasolina Entonces Pues este Este producto Es muy bueno Para este Lograr la limpieza Miren aquí tenemos Muy negrita Lo que es la La placa de O la tapa De lo que es el ahogador Pues aquí le tallamos Con ganas Con nuestra brocha Y miren Ahí ya recuperó Su Su color Su lustre Si Ahí vemos Como quedó ya bien doradito La parte de adentro El carburador El carburador Miren como quedó Aquí en esta parte De la boca Miren ahí de ese ladito Aquí está un poquito Sucio Vamos a ver si le llegamos Con la brocha Y bueno Los resultados Pueden variar Los resultados Pueden variar Este carburador Está más o menos Nuevo Por lo que Pues ayuda A que El El Producto final O el Ya el resultado Del Del trabajo Pues Se vea todavía mejor Hay algunos carburadores Que si ya están muy Muy este Muy negritos Y ya no pueden Este quedar más O sea mejor De lo que ya están Entonces pues bueno Ahí están Ven como Como ya se limpió Bastantito Entonces Este producto Lo que es el El limpiador de inyectores Por boya Es muy buen Producto Para lo que es Este la La limpieza De un carburador En la parte Pues por fuera Verá en la parte exterior Lo que es la estética Del carburador Nos va a quedar Bastante bonita De hecho Lo que yo siempre Utilizo Cuando vienen Las personas Aquí a mi taller Los clientes Suscriptores Que vienen Pues a pedirme Un lavado de carburador Pues yo utilizo Este producto Lo que es El limpiador de inyectores Por boya Para que pueda Quedar muy bien El carburador Miren Como quedó ahora Como está ya Muy limpiecito Digo ahorita estaba Bastante cochinito Digo como quiera Hay algunas partes Que pues ahí Medio le faltaron Miren Aquí por ejemplo Aquí en esta parte De aquí A ver si alcanzan A observar Ahí se ve un poquito Negrito Entonces le tallamos Aquí rapidito Con la brocha Y miren Ya quedó Súper limpio Como les digo Nuevamente Este carburador Está un poquito nuevo Y nos está ayudando A que quede Pues muy reluciente El resultado del trabajo En tu carburador Si ya está un poquito Más viejito Más así Ya ven que se hacen Un poquito Pues oscuros Con el paso Del tiempo Este Pues obviamente A lo mejor Tu carburador No va a quedar Igual de De plateadito Que este Pero a la mayoría Les hace Muy buen efecto Les hace Muy buena ayuda Miren aquí Esta parte de aquí Está muy negrita Vamos a A tallarle Y miren Como le está sacando El color Voy a utilizar El cepillo Este Está un poquito Más duro Este es de plástico Pero es un poquito Más rígido No está tan suave Como la Como la brocha Y miren Ahí está la diferencia Miren acá estaba Como estaba antes Y acá quedó Pues ya un poquito Más Más limpio Entonces pues ya Se la saben amigos Cuando quieran Realizarse el lavado De su carburador Por lo que es La parte Exterior Lávenla con este Limpiador de inyectores Para boya Además de eso Pues vas a utilizar Tu carboclin Para sopletear Todas las áreas Aquí lo que son Los pasajes De la De lo que es El circuito de baja Y de este lado Pues el circuito de alta También vas a utilizar Tu carboclin Con su Pues popotito Ahora para Limpiar Todas las venitas Del carburador Para que pueda Funcionar Lo que es El producto Este nuevamente Es para El acabado Exterior Entonces pues Déjenme terminar Aquí de lavar El carburador Y ahorita ya se los muestro Pues terminado Y finalizado Muy bien amigos Pues ya está aquí El carburador Ya está Completamente Lavadito Bien limpiecito Se acuerdan Como estaba Por aquí Por dentro Pues ya Como pueden observar Quedó Muy bien Limpiecito Entonces la verdad Es que si funciona Bastante Lavarlo con Ese Con el líquido Para Limpiar Inyectores Por boya Es una maravilla Utilizar este Este Producto Este químico Entonces pues Ahí lo tienen amigos Como les dije Hace ratito Los resultados Pueden variar Su carburador Puede quedar También como este O un poquito mejor De lo que ya está Actualmente El que tienen ustedes Entonces pues Hagan en la lucha Quizá Tengan un muy buen Resultado Como yo Entonces pues Ya nada más Pues les agradezco Mucho que hayan Visto este video Cuídense Diviértanse Que sigan rodando Esos bochos Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!